Y continuamos con el coro escolar del Colegio Inmaculada Concepción que se formó en febrero de 2013 y el objetivo principal de esta agrupación es vivir y disfrutar con la música a través del canto potenciando así la autoestima personal, el trabajo en grupo y la convivencia. Durante el curso 2013-2014 el coro cuenta con 54 componentes de los cursos cuarto, quinto y sexto de educación primaria y primero, segundo, tercero y cuarto de educación secundaria. Los integrantes del coro se incorporan de forma voluntaria y sin prueba de selección. Los ensayos los realizan los miércoles en la hora del recreo, primaria de 10 y media a 11 y secundaria de 11 a 11 y media. Debemos valorar de una forma especial su esfuerzo e interés ya que todos los ensayos se desarrollan en horas de recreo o en su tiempo libre. Desde su formación el coro ha participado en diferentes actuaciones tales como conciertos navideños en residencias de ancianos, concurso navideño del Centro Comercial de Gran Casa o primeras comuniones del colegio y otras celebraciones escolares de importancia para el centro. Por primera vez participan en los encuentros de coros escolares del Conservatorio Superior de Música de Zaragoza por pertenecer al programa de coros escolares del Departamento de Educación de la DGA. Por otra parte, destacan la labor entusiasta y desinteresada de los profesores encargados del coro que promocionan la enseñanza de la música en valores esenciales para la formación de los alumnos. En esta actuación cuentan con la participación de la pianista Raquel Garzas que les acompañará durante la misma. Asimismo, la coordinación y organización del coro es llevada a cabo por la hermana Winifred MacLeod bajo la dirección musical de la profesora de Música de Educación Secundaria del Colegio, Ana Cristina Serna. Interpretarán Do Remy, de la banda sonora de la película Sonrisas y Lágrimas, de Richard Rogers, Colores en el Viento, de la banda sonora de Pocahontas, de Alan Menken, Wash Uton Semén, de la banda sonora de la película de los chicos de coro, de Brunés Kulev, Canción del Pueblo, de la banda sonora... Uy, Los Miserables, perdón. Viva la vida, de Coldplay, para terminar con Búscalo más vital, de la banda sonora de la película El libro de la selva, de Terry Gilkinson. Acompaña al piano Raquel Garzas, dirige el coro Ana Cristina Serna Pérez. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Que, como pueden observar, se queda en el escenario y es que con ellos hemos terminado esta segunda sesión de la tarde. Pero lo hacemos con la entrega de un detalle para directores y coralistas. Y requiero para ello la presencia en el escenario del coordinador del programa de coros escolares, Julio Galdámez Romera. ¡Gracias! 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 En la red de actuación, subí al escenario el director del coro del Colegio de Educación Infantil y Primaria Benedicto XIII de Illueca, Pascual Asensio Sánchez. La directora del Colegio Concertado Don Bosco, la directora de su coro, Cristina López Rodríguez. Les recuerdo que estamos en un elegante auditorio. Y del Colegio Concertado Inmaculada Concepción, la directora de su coro, Ana Cristina Serna Pérez. Gracias. Enhorabuena a todos los participantes, agradeciendo al Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, al Patrocinio de Obra Social de la CAI y al Conservatorio Superior de Música de Aragón. A ustedes, padres, que afortunadamente brindan cada vez más atención a esta actividad cultural que está empezando a ser conocida y natural. A vosotros, maestros y compañeros, porque lo que han visto aquí hoy no deja de ser una muy pequeña muestra de todo el trabajo que hay detrás. Deseamos que hayan pasado una tarde estupenda. Muchísimas gracias por su asistencia y ojalá nos veamos en unos novenos encuentros. Gracias. 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 Gracias.